La información que nos lleva al ámbito financiero y es muy importante para los monotributistas. Hay un proyecto que ha planteado el Gobierno Nacional a los legisladores y a los gobernadores que contempla una serie de modificaciones en el régimen del monotributo, en el impuesto a los bienes personales, los cuales requieren ser consensuados con la oposición para avanzar en el Congreso. ¿Cómo van a quedar conformadas las escalas y las cuotas con estos cambios que propone el paquete fiscal y cuánto habría que pagar en 2024? Son algunas de las preguntas que vamos a responder con las siguientes placas. Se propone una actualización de los topes de facturación y cuotas con aumentos de entre el 300 y el 330%. El ingreso tope anual sería de 68 millones de pesos para actividades comerciales y de servicios con incrementos en toda la escala y los montos a pagar. Los monotributistas de la categoría A podrán facturar hasta 6.450.000 pesos anuales, mientras que aquellos en la categoría K, que es la más alta, podrían llegar hasta los 68 millones de pesos. Además, para aquellos que ofrezcan servicios o vendan productos, se prevé un alza en el precio unitario, desde los actuales 180.590 pesos a 385.000 pesos. Son algunas de las claves de este proyecto fiscal, reiteramos, presentado por el Gobierno a legisladores, a gobernadores, que en este momento se está discutiendo que requiere un consenso y que de esta manera incrementarían las escalas y las cuotas en el curso de este año 2024.